Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al último episodio de Superhot Un breve inciso antes de empezar y es que parece ser que fui un pitágoras Y calculando que la campaña duraba dos horas, pues corté casi antes del final Y claro, todo esto pasó justo cuando lancé el vídeo O sea, si no hubiese lanzado el vídeo hubiese grabado lo que faltaba y lo hubiese montado todo junto y nos hubiésemos olvidado Pero bueno, dado que el juego tiene un modo posteriori, será lo que veamos El final y el ending de Superhot, lo que viene siendo ya, right now Y echaremos un ratete a los modos desafío y contra el héroe del mismo Y sin más, let's go together to the top a Superhot No me jodas Ah, que bien, tengo que empezar otra vez a hackear el core Coño Si no veo ni una bala cerca Vamos Uff, bueno, venga, va, va, cárgate, cárgate, cárgate Que hacer esto dos veces duele Hora de partir, caras Venga, va, 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 otro menos Levanta Tú, tú, tú Qué pena que no pueda ¿Eh? Como, como Aún eres débil Y aquí fue donde cortamos Como unos genios Nada Y volvemos a la cárcel de los Creepypasta Tedro No voy a decir lo de mi libro, lo siento Y bien Me dejas aquí encerrado Todo perfecto, todo correcto Todo muy bonito Algo te está manteniendo atrás ¿El qué? ¿Qué me mantiene? ¡Que me aferra! Te tienes que Volve Tienes que Tienes que Hacerte libre Una gran puerta de luz Y bien Tu mente software Soy Windows Vista Ah, my body is holding me back Ja, 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 ja ¿Por qué tengo la sensación De que me tengo que pegar un tiro Ahora a mí mismo? Volvemos a mi cuarto Con Una cama Metida en la pared Colchones tirados Otra cama Que tiene un vidón encima No sé, o sea Algo me dice que soy Un poquito Descuidado Eh, ahora soy No soy rojo O sea, ahora soy azul ¿Si me disparo en un pie? No hay for the head No quiero No quiero Bueno va, pues Tengo que darle más sensibilidad al ratón Un segundo Tres, dos, uno Wow, 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 wow Y boom Ya soy súper caliente O sea, dale al click para tomar el control Esto ha sido una paranoia Muy tremenda Una lástima no haberlo metido todo en un vídeo Pero bueno Vamos a probarlo De todos los modos Me voy a levantar más la ceja Y bien Ahora eres uno de nosotros One of us Soy uno de vosotros Necesitamos a más Danos a tus amigos Danos sus nombres Contraste a tus amigos It's the most innovative shooter I'll play in years Hi friend, I'm here You have to check this game It's the most innovative shooter I'll play in years O sea, o sea Mi amigo Me metió en superhot Que hijo de puta Bueno, mi amigo Lo que quedaba de él Do not say too much No digas mucho No rebeles la naturaleza al sistema Obedece Bueno, o sea Entonces soy muy libre, ¿verdad? O sea, tengo que obedecer Congratulaciones Ahora sí, 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 no veas Ahora puedes jugar superhot Forever En el small challenge O trying for the coming Spread and promote game O sea Es tu responsabilidad O sea, ahora tengo que recomendaros Que os compréis superhot Y que suba mis replays To kill someone Te estamos vigilando No nos dejes atrás Al escape Y vuelve al trabajo Eh, lol Recruit.exe Bueno, ya que estamos Vamos a aprovechar A revisar los menús Recruit y Replace Nos echa internet Pero si, si os fijamos Esto nos lo enseñe Podemos abrir un montón de páginas De cosas raras Que no tienen puto sentido aparente Que igual lo tienen Como esto que es carpetas Y hacemos cosas extrañas Podemos ir a cap trip Que también Hace esa cosa extraña Grupos Vale No pasa nada más Eh, no tengo puta idea Ya os digo la mitad de cosas Aquí esta bandita Que hace esto Aquí el superhot Esta cosa si que se va muy loca En plan muñecos sin chables Que se mueven Y no sirven para nada Muñecos sin chables Que se mueven Y no sirven para nada Estrellas Espejos Algo de todo esto Seguramente tenga un easter egg dentro Pero el que Ni puta idea De hecho hay alguna interactiva Donde era En games Ah vale No entiendo Ah vale Tengo que ir cortando el árbol En el lado En el que no haya ramas You have to check out this game I want the new game You want this call Realistic to the max Is this illegal crack This is a crack No legal Yeah No sé Vale Soy un pro Que la gramática en inglés I try Is ver fun Ok I want to try What do I send files now Awesome Alucinante Vale Se me está cargando O sea Ahora estoy jugando Superhot En En Asti O que Ajá Muy bien Esto es una parada Ya está el menú Tío Pero si esto Creo que lo Creo que O sea Había una cosa Que era como Un laberinto No me acuerdo donde Vamos a Aquí podemos jugar A los niveles No entiendo Sí Vamos a hacer el challenge Katana only Pues let's go Katana only Esto lo he metido Katana O sea ¿Qué es el juego El juego entero A katana Uy Au A katana Igual es un poco Difícil Vepa Va Deja de russear Serpiente Deja de russear Uy Déjame coger Mi katana De nuevo Gracias O sea ¿Esto qué es? ¿El juego normal En modo Katana O qué es? Bueno Vamos a echar un par De partidas De esto Vamos a ver Ah sí Sí, sí Es el Bueno Hay mapas como este Que es más fácil Toma En la cabeza Interesante 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 Bueno Continuemos O sea La última misión Con esto Y es Madre mía Madre mía Madre mía ¿Pero se os acaba la munición Algún día Majos? No, nada Estrafeo Ay En todo el pecho Coño Ahí va Ni Ya Voy a ir dándole A la W No 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 Tienes que apuntar La bala perfectamente Si no No la paras Ah, qué bien Evidentemente No puedo coger la pipa Y la katana La tengo detrás del tío O sea Esto va a ser muy épico Eh, pues mola O sea Con esto Sí que va a durar Más el juego Suave Suave Es que no puedo usar Ni el puño Ah, mira Pero esto sí Y ahora Qué bien ¿Y con qué le pego? Con la mirada ¡Me voy! ¡No! 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 ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Que yo tengo katana! ¡Tú sí! Casi vamos a pasar a otro desafío No por nada Sino porque quiero probar más cosas Está guay Vale, esto es un speedrun O sea, esto es Trying to beat red times Vale Y en el endless Vamos a probar el endless A ver qué tal O sea, el endless me imagino Será Mapas Sin Sin fin Vale Empiezo bien el endless Empiezo bien Ah, vale Que hay hot switch No me había dado cuenta Ah, y el respawn es aleatorio ¡Bom! O sea, aquí me imagino que cuenta Los Los tíos que me voy cargando Oh, oh Por si acaso ¡Uf! ¡Oli! ¿Te acercas, por favor? No tengo arma, tú sí Mira No sé ¿No? ¡Bom! ¡Sakalakalaka! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Uh! Ahí me ha ido De una ¡Coño de mi madre! Bueno, hemos llegado a diez Tú, capullo Dame tu puta pipa Y vete Uno Dos Tres ¡Cuatro! ¡Oh, oh! Vamos a intentar llegar a quince Me conformo con quince Ah, bien Muy bien He dicho que no me dispor Este Teillo Que te reviento Que te lo cuento Muérete ¿Un bate? ¿En serio? Está aquí Gilipollas ¡Oli! Delperfire Hombre Ser radatorio El modo Totalmente Puede tocarte Toda la suerte Del mundo ¿O puede que no? ¿O puede que no? ¡Pum! Me lleva un bate Me la pela Porque aquí había uno con scope ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Suerte! Que te he visto con todo el respawn Diez Diez Once Ah, mira No me vale nada conseguida Doce Trece Se vuelve difícil ¿Por qué se vuelve difícil? Dame esa katana ¡Oh, oh! Dame tu katana Muérete ¡Hostia, tú! Vale, hemos conseguido 20 Muérete No sé qué he hecho ¡No sé qué he hecho! Bueno, hemos llegado 20 Yo ya me... Yo ya... 22, 22, 22, 22 Ha estado guay 22 Dos patitos Madre mía Madre mía Qué zusto Entonces tenemos challenge Que es pasarte el juego De determinadas formas O sea... Ah, es el 8% Así que no me imagino... Luego tenemos speedruns Que será hacerlo más rápido Vamos a probar el speedrun Ah, vale Estos son los mapas En modo rápido Que esto es Talk regular gameplay With a timer Ticking only when you move No modifications Try to beat it Ticking only when you move Try to beat it O sea, es lo mismo, ¿no? Regular gameplay With a timer Ticking when you... Even when... Ah, vale O sea, el speedrun normal Solo baja el tiempo Cuando no te mueves Y en el RT Baja el tiempo Cuando te... Incluso cuando no te mueves Vamos a probar La segunda arena entonces Bueno, oye, a ver Vamos a hacer el... El speedrun En... En normal A ver, yo qué sé Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Lo que toque Vamos a ver Qué mapa toca Ah, mira Uno de mis favoritos ¡Oli! ¡Bum! ¡Hostia! Eso digo yo ¡Bum! Venga, va Tírate pa' allá Dame tu pipa Y salte de aquí ¡Bum! He dicho ¡Bum! He dicho ¿No me entiendes? ¡Bum! ¿No vas a asomar? Pinche puto Pendejo ¡Oh, oh, 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 No sé cuánto tiempo hemos hecho Hemos hecho 10 segundos Y Red lo hace en 8 O sea, si para hacerlo bien Tengo que hacerlo en 8 Hostia, en 8, chaval En 8 Hay que ser de un proazo Y aquí Ah, vale El tiempo se mueve un poquito Cuando estás quieto Vamos a hacer esta Y vamos a probar otra arena ¡Pum! 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 Vale, 6 segundos Y Red lo hace ¡Joder, Red, tío! ¡Eres un hacker! Bueno Y ahora podemos hacer Stairs 1 vs 1 En esa arena You didn't even try No, pues no No lo he intentado ¿Para qué te voy a mentir, colega? Can't stop Won't stop Vale Hot sweet Hostia, tú ¿En serio? ¿Ya vienes con... Ya vienen los puros Putos fusiles? No, sí Además todos, ¿eh? ¡Muérete, co! Empezamos bien No, no, no ¿Dónde vas? Guap, guap ¡Ava, guap! Un comedero de gato Y he fallado ¡Qué bien! Vamos a... Me tepeo a este ¿Qué pasó? Mi vida Guapetonsísimo Precioso mío ¡Coño! Ah, me la he agarrado ¡Llegó el barrero! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Pum! He dicho O sea, las... Joder El juego se va... O sea Los desafíos se complican, ¿eh? ¡No me jodas! Dame eso, por favor No sé Dales a todos Dales a todos Vale, me... Me tepeo Me la pela Mira, si hay una pipa aquí ¡Qué suerte! Vale, me han aparecido por abajo Es que voy a tirar de hot switch Como un cerdo ¡Toma! ¡Capullo! ¿A qué... ¿A cuántos tengo que matar Para desbloquear la siguiente arena? Vale, por aquí hay otro ¡Bum! 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 ¡I can't stop to see In this bloody Chum! ¡Chum! ¡Chum! ¡Bum! Yo voy a pelear aquí Como un campeón Y que puto sea lo que Dios quiera No A ver ¡El de atrás! ¡Oh, oh! ¡No! ¡25! ¡Me da igual! ¡Ah! ¡Puede ti target replay! ¡Mega! ¡Bum! 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 La verdad que... 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 Me pone demasiado tenso este juego No está mal ¡25! ¡25! Por el... Te la inco ¡Bum! ¡Challenge! Evidentemente se me ha desbloqueado ninguno Y tampoco en él Es verdad No ¿Cuántos hay que matar aquí Para desbloquear la siguiente arena? No sé No sé Este juego está en puto... Puto raro Hay un montón ¡Bum! 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 O sea Todas ponen cerrado Y hay un par de ellas Que ponen Level 10 ¡Ah! Interesante En challenge Aquí pone solo lo que es verdad Bueno No obstante Vamos a dejarlo por aquí Ha sido divertido Vamos a hacer una pieza de corto No obstante Seguramente algún día Hagamos un streaming O un vídeo O algo No sé Pero no va a ser el último vídeo Superhot del canal Si queréis que sea así Si Asea Macea Dugo Apoyad el vídeo Y como siempre Descripción Adiós Y recuerda Si quieres tus juegos más baratos Y además Apoyar el canal Compra en G2A A través del link de la descripción